Hola, buenas tardes amigos. Hoy en Con las Manos en la Masa traemos a un invitado que quizás sea la figura más popular y más conocida de todos los que hacemos televisión española. Uy, 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 Elena. No, no, muchas gracias, pero no exageres ni te pases. ¿Pero dónde estás? En mi sitio, en el control. ¿Qué haces ahí? Bueno, saluda a los amigos, a Alfredo Muñiz, a los compañeros. En mi sitio del control, al control he venido. Bueno, pues baja enseguida, por favor, no me dejes aquí sola. Mira, tranquila, tranquila. Y ahora vuelve a la lluvia, si queréis. Ay, sí, hasta ahora. Como les iba diciendo, yo creo que casi todos ustedes le han reconocido ya. Pero quiero hacerles una advertencia. Todo lo que ocurra hoy en este programa puede ser sorprendente, porque estando él aquí puede ocurrir cualquier cosa. Hola, Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hay? ¿Tú, chicos? Muy bien, divinamente. ¿Los tuyos? Muy bien, gorditos, creciendo, don Jaime. Divinamente también. ¿Y Diana? Muy bien, muy bien. Se ha ido a Miami porque se va a casar su hermano, un hermano que ayer era así, pero ya creció. Es horrible como pasa. Los niños crecen demasiado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que todo el mundo conoce ya a Chicho Ibañez Herrador. Y por si acaso a alguien no le conoce, por favor, escríbanos porque es que nos parecería rarísimo el que no se te conociera. Claro, claro. Pero en este programa lo que queremos es demostrar su faceta de cocinero y además saber un poco de tu vida, Chicho. Por ejemplo, ¿dónde naciste? Yo nací en Uruguay. ¿En Uruguay? Sí, lo que pasa es que mis padres, constantemente en gira, era para mí, mi padre es, mi madre era mujer de teatro, y mis abuelos y mis tíos y mis primos. O sea, cómicos de la lengua. Cómicos de la lengua, sí, y a mucha honra. Pues nací, por casualidad, en Uruguay y en cuanto nací me cogieron y corrieron hacia el consulado español donde me inscribieron. Es decir, mi primer documento, pues es español. Yo creí que tú eras uruguayo. No, nací en Uruguay, pero soy español desde que la fui. ¿Y cuándo viniste a España? La primera vez vine con mi madre cuando yo tenía 12 años, en 1948. Sí, 48. Bueno, si lo quieres decir. 48. Estuve en España hasta los 19 años y regresé a América. Y has hecho muchísimas cosas en tu vida. Por ejemplo, yo sé que has sido camarero en un barco. Ah, sí, 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 es verdad, sí. De pequeño yo creía por cosas, enfermedades y tal, que no iba a poder llevar una vida de aventuras, que siempre fue lo que me ha gustado hacer. A partir de los 15 ya me curé, de todas aquellas nanas. Y lo primero que hice fue meterme de camarero en un barco turco. Que es lo más sano que se puede hacer. Que es sanísimo. Se llamaba el Iskenderun. Iskenderun. Sí, Iskenderun. Hacía la ruta del Mediterráneo, Barcelona, Marsella, Génova, Nápoles, El Pireo, Alejandría. Una ruta bien bonita, ¿eh? Sí, y perdí el pasaporte. ¿Anda? ¿Y qué te pasó entonces? Pues nada, que estuve dando vueltas como... Si se pierde el pasaporte en un barco, no te dejan bajar. Pues estuve como un tío vivo dando vueltas y vueltas por el Mediterráneo hasta que por fin me entregaron un pasaporte. Y cuando te entregaron el pasaporte y pudiste bajar del barco, también hiciste de todo. Porque yo creo que ha sido relaciones públicas en una boîte en Marsella. ¿O no era en Marsella? O en El Cairo. Ah, ¿era en El Cairo? Y era en Relaciones Públicas, algo mucho más pintoresco que era, que contaba chistes en francés, casi sin saber francés. ¿Qué dices? Sí, 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 contaba chistes. O sea, que eras telonero. Era telonero, sí, sí. Salían las chicas con las plumas, ¡cha, ya, ya! Y luego yo salía, contaba un chiste, no se reía nadie y volvían a salir las chicas con las plumas. Con lo cual seguías visitando todo tipo de países, exóticos, no exóticos. No, estuve en Egipto mucho tiempo. También fui guía de turismo sin conocer el país. O sea, yo me lo aprendía en los catálogos, en los folletos. Un momento antes de salir camino de las pirámides ya te sabías todo. Sí, sí, yo iba con los turistas y llegábamos a un templo y decía, bueno, este es el templo de Abusimbel, por supuesto no era, el templo de Abusimbel quedaba 10 kilómetros más al lado, pero, bueno. ¿Y la agencia de viajes no te reclamó nunca nada? Nunca nada, pues se quedaban encantados los señores y estaban convencidísimos de que no sabía mucho y había estado mucho, muchas veces. Seguramente es que les contabas chistes en francés, en inglés. O hacía así, con plumitas, que eso es más bonito en los templos de Abusimbel. ¿Y has traído algún plato de todos esos viajes y algo que te guste a ti, guisar, alguna cosa especial? Bueno, a mí me gusta mucho cocinar. Para mí la cocina es como un descanso. Cuando tengo problemas me meto en la cocina. Me gusta cocinar para los demás, creo que esto le pasa a todo el mundo, nadie cocina para sí mismo. No, porque además son pequeñas cantidades y es muy aburrido, ¿verdad? Sí, pero cocinar me descansa porque puedo pensar, hasta puedo solucionar pequeños problemas de trabajo, y cosas mientras uno va cortando la cebolla o va cortando el ajo. El Oriente me ha marcado mucho, no solo Egipto, la India, China, Hong Kong, ya te contaré, hay mucha relación contigo. Sí, tenemos que hablar luego muchísimo sobre tu programa de cocina. Y bueno, pues de todos aquellos platos, tal vez el que se me da mejor es el curry. Ah, haces un curry. ¿Con qué tipo de carne o verduras solo? No, puede ser de carne, de carne vacuna, o puede ser de pollo, yo aconsejo el de pollo siempre. Ah, pues vamos a hacer un curry de pollo, ¿te parece bien? Ah, me parece fenomenalmente bien. Pues venga, vamos a la cocina. Chicho, he leído en alguna parte que el género de terror que tú tanto cultivas, bueno, me refiero cinematográficamente y literariamente, depende mucho de los utensilios y de los ingredientes, y que pasa lo mismo en la cocina. Sí, efectivamente, es absolutamente necesario contar con ingredientes, si no, no podrías cocinar, contar con los utensilios. La gente de Atrezo me ha dejado aquí otros utensilios. A ver. Mira, una maza y una estaca, pero esto no creo que sea para hacer curry. ¿Y será para matar el pollo? No, si el pollo es vampiro, sí, tú sabes que hay pollos vampiros que le chupan la sangre a los patos. No, son los murciélagos. Yo creo que vampiros en esta cocina no tenemos ningún miedo a que vengan los vampiros. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de cabezas de ajo. De enormes y maravillosos ajos. Cabezas de ajo. Sí. Fíjate. Lo que hay que hacer, ante todo, ahora que se está... Ay, ¿cómo está la aceite? No, pero tiene que estar caliente. Sí. Vamos a bajar el fuego un poquito. Sí, un poquito, porque nos va a salpicar. Sí. El curry lo que necesita es un fondo, una especie de... al mismo tiempo que vas a freír el pollo, ahora explicaremos, necesita un caldo, un caldo con una sustancia, con un sabor. Yo creo que lo he hecho, con uno, está por aquí. Aquí han puesto otra cosa. ¡Ay! Por favor, Chicho, quita eso de ahí. ¡Uy! Han puesto los chicos de ese de eso. Quítalo, no pienso mirarlo. Pero si no es de verdad. Seguro que sí es. Y además, no se debe nunca, nunca jamás usar cabezas humanas en la cocina y en sopa. ¿Sabes por qué? Porque luego quedan pelitos. Ay, cállate, mira. Y es muy desagradable. Vamos a describir ahora los ingredientes de nuestro pollo al curry. Para hacer un curry, lo primero, poner aceite en el cual ya hemos sofrito el pollo. El pollo debe estar cortado, no muy pequeñito, sino más o menos como está aquí. Sí. Sacamos el pollo y en el mismo aceite calentito, tal y como está, echamos cebollas en esta cantidad aproximada. Yo creo que son dos grandes lo que hemos puesto, como tú me dijiste. Y entonces, se le da vueltecitas, vueltecitas, hasta que casi, casi se dore. No debe llegar a dorarse. Oye, ¿y por qué ibas tanto a Egipto? Yo tengo esa manía con Egipto que me parece que estuviste demasiado tiempo. No, no iba tanto, fui una sola vez. Lo que pasa es que allí pues hacía cosas muy divertidas, como ya te he contado, o para ganarme la vida, como de casualidad había una guerra en Gaza, pues me hice corresponsal. ¿Y era peligroso? Sí, sí. ¿Casi tanto como el aceite que nos salpica? Bastante más, pero no sé, yo tengo un sexto sentido, siempre creo que las cosas, las malas, no me van a pasar a mí y no me pasaron. Y además de estar en Egipto, ¿en Canarias, por ejemplo? Porque el barco, me has dicho que el periplo que hacía tocaba Canarias. pero eso es muy... Ah, no, que va, si ese era el del Mediterráneo. Eso es el del Mediterráneo, es mucho, es muy anterior. Después de Egipto ha habido el Tánger, unas largas temporadas del Tánger, que podríamos haber hecho un cuscús. Ay, sí, otro día lo hacemos. Cuscús cantaba la rana, cuscús debajo del agua. Y también he estado en el Tíbet, también he estado en la China, que insisto que luego te quiero contar lo que hacía en la China, que tiene mucha relación con la China. Luego me lo contarás. Bueno, pues digamos que el final de la segunda etapa o de la primera etapa mía en España tuvo lugar en Canarias. Estaba trabajando con la compañía de mi madre. Vamos a bajar más que si no se nos va a quemar. Sí, sí, esto es excesivo. A rebolar la cebolla. Ajá, se arrebola. Ahí hacíamos teatro, teatro muy de vanguardia, con los muchachos de la Universidad de La Laguna. Y donde, como anécdota, uno de mis amigos que intervenía en aquellas funciones y que me ayudaba era Antonio Cubillo. No sé si lo conocía. Antonio Cubillo, el célebre Antonio Cubillo. Yo le he oído solo por la radio. El de aquel que ha tenido el accidente del puñal, etcétera, etcétera. Por aquel entonces pues era un muchacho alto, desgarbado, muy inteligente, muy simpático. Fíjate qué casualidad conocerle haciendo teatro. ¿Tú crees que esta cebolla va a estar enseguida? Bueno, sí está, porque fíjate bien, la cebolla, insisto, la cebolla, no debe estar dorada, sino a punto de dorarse. Y cuando está a punto de dorarse, venga, a poner el pollo. Ponemos el pollo, sí. El pollo. Una patita, una pechuguita, la parte de atrás que no sé qué. Me empiezan a describir todos los trozos porque creo que no te lo sabes. A ver. Esto es un muslo. Un muslo. Un muslo. No tiene ligas, ni ligueros, ni medias, pero es un muslo. Un muslo. Muy apetecible. Y también este aceitillo que tiene el saborcete. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es dejarlo rehogar un poco y luego sigues contándome toda la historia de tu vida, por ejemplo, tu paso otra vez por la Argentina o lo que a ti te apetezca. Muy bien. Pues aquí queda el pollo. Bueno, tú sabes, Elena, que el curry se puede comprar ya hecho, ya listo, ¿no? Sí. Los hay menos picantes y muy picantes como el de madras. Recuérdame que también hablemos de los picantes que es muy curioso. Sí, sí. Pero el curry está hecho, está formado de varias especies diferentes y tú, que eres una profesional en esto, lo vas a saber mucho mejor que yo. Venga, especies que forma el curry a saber. Espérate. Mira, curcuma. Curcuma. Fenogrec. ¿Qué? Fenogrec. ¿Y eso qué es? Pues es una, bueno, huélelo, es una especie. ¿Cómo fenogrec? Claro, fíjate, si no lo ibas a saber. Fíjate. Alcarabea. Cominos. Sí. Cardamono. Cardamono. Cilantro. Cilantro. No, cilantro no, cilantro. Bolidas de pimienta negra. Ay, por Dios, me falta alguna, pero es que como son tantas se me olvidan. ¿Por qué me pones en este aprieto? Pues muy fácil, se compra el curry hecho y ya está. Ahí me duele. Pues aquí lo tengo. Pues muchas gracias. Pues vamos a seguir con el pollo. El pollo, como ves, ya está a punto. Ya la cebolla, está doradito, la cebolla ya también está doradita. Entonces hay que agregarle caldo hasta cubrir todas las piezas del pollo. Ahí tienes caldo. Habemos caldo. Es muy bueno, ¿eh? Aquí. Este caldo se ha logrado hirviendo el pollo precisamente. Yo le he puesto un par de huesos, ¿te importa? No, en absoluto. Dos huesos más de pollo, de esas caparazones completas. Ya está puesto el caldo. Ahora, con algo de madera, porque siempre se debe utilizar la madera, que no el metal. No, jamás, y sobre todo en olla de metal. Cuidado, que yo cocino bastante bien, pero sobre todo lo que hago como nadie es ensuciar. Necesitas un pinche detrás. De un guarro todo. Buah, ya está. Está bien. Y ahora, ah, viene lo más importante, la preparación de lo que hay que ponerle aquí para darle el gustito. A ver. Una copa. Aquí está. Copa. Vamos a empezar primero con el curry. 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 El curry se pone en la copa. Y yo lo pongo en la copa precisamente para medirlo. Con un dedito, de los de señalar. ¿Es suficiente? Es suficiente, sí. Y ahora, pues, ¿qué? El pimentón. Pimentón rojo. Pimentón rojo. Bueno, rojo siempre es el pimentón, pero dulce, quería decir. Sí. Se puede hacer también con ese pimentón húngaro, ¿cómo se llama? Con páprica. Páprica o páprica. Yo nunca sé dónde se acentúa, fíjate. Pues se acentúa en Hungría. Entonces, paprika. Paprica. Ahí está. Mira qué bonito. Precioso. La paprika o el pimentón, un dedito y un dedito de curry. Y esto se disuelve con vino. Vino tinto. Aquí está, vino tinto. Un vino tinto normal. Vino tinto con sifón. Se pone el vino, voilà, una cucharita. Aquí está. Y un meneillo, un meneillo. Ay, perdona, tenía que haberte dado esta larga porque es mejor... No, porque con la corta te mojas, luego te chupas los dedos y... Ah, bien. Me encanta. Una vez que está disuelto, porque esto es difícil de disolver, se le va agregando... ¿Quieres que yo vaya dando vueltas? Bueno, no, lo haces tú todo. No, un poquito, tenga la cucharita, señora. Ah, sí. Un poquito más de vino. Para recogerlo de la copita. Para recogerlo de la copita. Voilà, voilà, voilà. Y se le agrega. Y personalmente, hay que hacerlo así, digo, como lo hago yo, más vino. Creo que tienes ahí una... Sí, 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 sí. Frasca. Es que necesita cubrirse, ¿no? Todo. Yo le pongo medio litro de vino. Perfecto. Dejo que pasen diez minutos y le vuelvo a poner el otro medio litro de vino. O sea, que hacemos así. Y luego lo pruebas. Habemos vino. Ahí está. Vino. Volvemos a... a revolver esto. Y ahora viene lo más importante, porque los grandes cocineros, los buenos cocineros, y yo no lo soy... Sí que lo eres. No seas modesto, por Dios. Soy modesto, soy modesto. Los buenos cocineros saben perfectamente el punto de sal. Y yo creo que los que somos aficionados, lo que se debe hacer con la comida es ir probándola, poquito a poquito, para ver si tiene sal o para ver si está demasiado picante. Si está demasiado picante, se le pone un poquito de azúcar. Si no lo está, pues se agrega un poco de picante. Una cucharita... Picante tengo muy... Mira, esta de madera, quizá mejor. Para probar, sí. Tengo preparado más picante, por si acaso. Está perfecto. Lo veo precioso y lo saboreo mejor, pero le falta sal. Dame un poquito de sal. Sal. Ay, ¿no te apetece ajinomoto? Glutamato monosélico. Glutamato monosélico. Pues le ponemos glutamato monosélico. Es que acentúa los sabores. Sí. Ahí está. Y no acentúes tanto. Salero de España, salero. Sí, espérate. ¿Ves? Se le da vueltecitas para que la sal se disuelva. Y ahora volvemos a hacer eso, que yo siempre aconsejo, a mi mujer siempre le aconsejo, prueba las cosas. Antes de sacarlas a la mesa. Prueba las cosas. Algo tan simple como el puré, siempre viene soso o viene de un salado que no hay quien se lo coma. ¿Lo pruebo otra vez? Bien. ¿Ahora lo pruebas tú? ¿El punto del glutamato te ha parecido? Si das tu aprobación. Y además acentúa horrores los sabores del glutamato. Ah, aquí está bueno. Tiene esa virtud. ¡Qué bueno! Bueno, pues entonces, con ese medio litro de vino, esto se deja a fuego muy lentecillo. Muy lentecillo. Vamos a bajar. Ahí está. Pues se le deja unos 10 minutos hasta que pongamos otra vez el medio litro de vino. ¿Tapado o destapado? A medio tapar. Yo hago así y se le deja un resquicio para el vapor. Muy bien. Bueno, pues esto, esto ya prácticamente está. Sí. Hemos efectuado otros dos movimientos, dos operaciones, que no las hemos mostrado en cámara para no perder tiempo y han sido a saber... Desgrasar el pollo. Exacto, sí, porque el pollo suelta mucha grasa y a veces hay un exceso de aceite y es bueno, es por motivos de salud y de paladar desgrasarlo. Con una cuchara, cloc, 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 se le desgrasa. Y se le ha añadido... El vino. El vino. Entonces ahora solo falta mi secreto, que es probar las cosas. Por Dios, tengo que probarlas otra vez. Probarlas, sí, sí, espérate, probarlas, voy a darle un venehillo. Sí. Antes de agregar, ¿ves que la salsa está muy licuada? Está demasiado líquida, tienes toda la razón. Pues entonces, para que mezcle mejor con el arroz que se acompañará al curry... Sí, vamos a acompañarlo con un arroz blanco con pasas y piñones. Exacto, arroz blanco con pasas y piñones. No debe tener mucho sabor el arroz precisamente para que sirva de soporte... el pape, el sabor del curry. Y entonces, para que la salsa se espese, primero lo vas a probar y luego yo le agregaré dos cucharadas soperas de maicena con el caldo, mismo caldo que hemos cogido de aquí. A ver, prueba. Sacrificio. No, sacrificio no, prueba. Cuenta de sabor. Buenísimo. ¿Los aromas? Eterios. ¿La sal? Justa. ¿Toda la India está en tu paladar? Toda la India está en tu paladar. Escupe, porque si hay un cig, puede armarse... No, cállate. ¡Oh, qué buenísimo! Por cierto, hablando de viajes y de la India, ¿qué hiciste al volver de Canarias? Pues mira, volviendo de Canarias, así mientras le pongo la maicena, volviendo de Canarias, regresé a la Argentina en otro barco que se llamaba el Highland Brigade. Ah, que se haga bonito, se haga aventura. ¿Cómo te acuerdas de los nombres de los barcos? Es de lo único que me acuerdo, el nombre de los barcos. ¿Sí? ¿De las mujeres no? No, no. Viajaba en tercera, como se debe viajar, y llegamos a Recife, una escala que hacía el barco en Brasil. Bajé del barco, eso nunca lo olvidaré, estuve paseando por Recife y pasé por un cafetín al aire libre. ¿De Buenos Aires? No. Ah, era por el tango, perdona. Cafetín brasileño. Sí. Y entonces allí vi algo que yo no había visto en España, que no había visto en España porque no existían, no había. Algo que me dejó, así perplejo, maravillado, que me atraía. ¿Sabes qué era? No, no me lo puedo imaginar. Pues simplemente un televisor, ¿entendido? ¿Sí? Sí. Entonces yo me quedé mirando aquello, aquello que nunca había visto, aquellas imágenes. Y no sé por qué, algo dentro de mí me dijo, eso quizás sea lo tuyo, eso quizás sea tu camino. Pues fue tu camino. Sí, como Pablo en Damasco, yo en el televisor ahí con el dedo puesto. Y además empezaste una serie de terror porque a ti te gusta muchísimo asustar a la gente. No, no creo, no creo. Sí, sí. No, lo que pasa es que el terror le gusta, le gusta, ay, mira los chicos de atrezo, las cosas que hacen. ¿Cuáles? Nada, nada. Son vampirillos, murcielaguillos que al olor del curri acuden. Míralos que motos. Pero no te asustes, mujer. Míralos que al olor del curri acuden. Míralos que al olor del curri acuden Asin, Gracias por ver el video.